En mis sueños de pequeño la música sonaba Era solo un jukebox, un simple jukebox Nunca yo seré director general del Banco Nacional Porque solo sé cantar Y recuerdo aquel jukebox, aquel jukebox, aquel jukebox Que sonaba, que sonaba cerca de mí Si aún recuerdo aquel jukebox, aquel jukebox, aquel jukebox, aquel jukebox Que sonaba, que sonaba cerca de mí Nunca yo seré director general del diario principal de nuestra ciudad Y todo lo que soy, lo digo cuando canto Y espero que sea algo, al menos para ti Y recuerdo aquel jukebox, aquel jukebox, aquel jukebox, aquel jukebox Que sonaba, que sonaba Y recuerdo aquel jukebox, aquel jukebox Y recuerdo aquel jukebox, aquel jukebox Y recuerdo aquel jukebox Y recuerdo aquel jukebox, aquel jukebox, aquel jukebox